A nuestro amigo Alejandro Moreno, a nuestro líder nacional, a nuestro líder moral, a un hombre dragado, un hombre íntegro, un hombre con un temple a base de toda prueba, un hombre que ha demostrado ser la voz de las mexicanas y de los mexicanos, no únicamente la voz del Partido Revolucionario Institucional, sino la voz de muchos mexicanos, de muchas mexicanas que no están hoy conformes con la situación que está viviendo nuestro país.